Las becas de colaboración Las becas de colaboración usted las heredó en 2012 con una consignación presupuestaria de aproximadamente 700.000 euros. Usted lo redujo en 2013, en su convocatoria de 2013, a pesar de ser una prórroga presupuestaria a 500.000 euros, 200.000 euros menos. En 2014 volvió a sacarla con medio millón de euros y en 2015 no aparece. Usted, señora Uriarte, desde que tiene competencias de gobierno no tiene un buen capítulo de becas. Se retrasan las becas. No sé si se ha fijado que en las becas generales incluso este presupuesto de 2015 no ha contemplado las becas del curso 2015-2016. Un error importante, una equivocación importante. Con usted han desaparecido las becas de excelencia, muy, muy importantes para incrementar y estimular el talento. Han desaparecido. Solo se llaman becas de excelencia anudadas a las becas generales, prostituyendo el nombre. Con usted han desaparecido las becas de idiomas en un mundo globalizado que necesitan las lenguas extranjeras como herramienta singular. Y con usted, señora Uriarte, desaparecen las becas de colaboración. Dígame usted, señora, ¿cómo va a contribuir desde su sector a ese plan de empleo que dice quiere estimular este gobierno desde la función pública? ¿Con qué? ¿Con qué? Porque las becas predoctorales, que son contratos, se han reducido en casi una cuantía de un 30%. Leena Uquera, según palabras del propio representante del gobierno, del propio portavoz, no está dando los resultados apetecidos. Su OPE, señora, se ha quedado en 240 plazas cuando precisaba mil. Dígame usted, señora, ¿cómo va usted sin becas de colaboración que también incorporan al mundo del empleo, a la actividad de la investigación? Dígame usted, señora, ¿cómo desde su sector va a contribuir usted al fomento del empleo?